Y yo que no creía en el amor Que no había nacido para eso De pronto estoy cambiando de opinión Desde que tú me diste el primer beso Y yo que era escéptica, yo no De ti estoy con el agua hasta el cuello Me tienes inundado el corazón Con esto que yo siento y que es tan bello Literal Estás en cada parte de mi mente Me río sola como adolescente Hoy le doy la razón a lo que del amor Dice la gente Literal Por ti yo cambio todo lo que tengo Por ti si meto las manos al fuego Por ti aprendí a decir te quiero Música 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 Literal, estás en cada parte de mi mente Me río sola como adolescente Hoy le doy la razón a lo que del amor dice la gente Literal, por ti yo cambio todo lo que tengo Por ti si meto las manos al fuego Por ti aprendí a decir te quiero 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 Te quiero